Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de decisión libre que se transmite a través de prensalibre.com. Esta tarde abordaremos estrategias y la campaña política de ambos contendientes que van a la segunda vuelta entre Jimmy Morales y Sandra Torres. Me acompaña mi compañero y colega de nacionales, Giovanni Contreras, y Cecil de León, politólogo, y don Ramiro McDonald, licenciado Ramiro McDonald, semiólogo. Muy buenas tardes y bienvenidos a decisión libre y prensalibre. Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda vuelta. El segundo, el anterior, pasaba primero y ahora vemos que el último de la cola pasa primero y bueno, esto es lo atípico. Por el otro lado, nos enfrentamos a un personaje sin ninguna experiencia, sin ningún pasado en manejo de la cosa pública, sin conocimiento profundo del Estado y que por lo tanto no tiene un pasado al cual se le pueda señalar o achacar. Es un personaje diverso a la contendiente que tiene un pasado que conocemos al medio, al menos los que estamos en medios y que el gobierno en el cual ella hizo parte con su esposo está señalado de malos manejos, de corrupción y otras cosas. Entonces, digamos que esto es lo que toca, ante esto es lo que tenemos para elegir y bueno, al menos esta campaña no ha sido violenta esta segunda vuelta, no ha llamado a la violencia y eso hay que reconocerlo de parte de los participantes y esperamos que siga así. Ya vimos los resultados que se dieron en la primera vuelta, donde no todos estuvimos de acuerdo, unos candidatos no están de acuerdo, otros sí, pero sin embargo se ha mantenido la tranquilidad que llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención en este país de 20 muertes violentas diarias, pues hicimos manifestaciones durante cuatro meses, de lo más pacífica, las elecciones no es que hayan sido más pacíficas que nunca, pero por lo menos la violencia no fue más que otras veces y en este momento, pues en el sentido de la violencia, en mi opinión la cosa está tranquila, habrá que ver si sigue así, porque obviamente al acercarse más el día de las elecciones, pues la cosa se va poniendo más tensa, más difícil, pero por lo que se ve, los candidatos, la candidata y el candidato están dentro de un marco pacífico de llevar la campaña y de llevar las riendas, no se ha visto ningún mínimo aceño a llamar que si no ganamos no vamos a aceptar, etc. Totalmente de acuerdo con Cecil, creo que es un punto de vista muy analítico que le permite también a las personas que están observando el proceso ver una serie de elementos atípicos, exactamente como lo estaba planteando Cecil, y hay otro elemento más, es un candidato que llega sin partido, porque no tiene una estructura partidaria, es un casquete, es un buque sin forma, simple y sencillamente echado a la mar y empujado un poco por la corriente, y esa corriente no son los medios de televisión tradicionales, son las redes sociales, es un nuevo paradigma, como bien lo plantea Cecil, hay una nueva representación del ciudadano, no a través de los medios de comunicación tradicionales que pudieran ser la televisión abierta formalmente y los otros medios que de una u otra forma están ahí, sino las redes sociales, que han cobrado una vigencia paradigmática como no la tenían en los últimos años, por supuesto tampoco se habían desarrollado de una manera tan exagerada como ahora, pero esos dos elementos que vienen a distorsionar completamente el proceso, lo hacen inédito, un candidato que llega sin programa, sin proyecto, sin formalidad estructural, y una mujer que hace cuatro años le fue impedido llegar a ser propuesta como candidata, porque había cometido un delito que era un fraude de ley, es uno de los momentos históricos políticos más interesantes para analizarlo, creo que podemos tener pláticas sobre ese mismo tema y otras cosas más, puntos muy fundamentales, Jimmy Morales no tiene además de pasado político, ni preparación posiblemente nada más a nivel académico, pero no tiene una capacidad, una experiencia, que es lo que todo mundo en un momento dado trata de ver. Sí, perdóname, sin embargo, también hay que señalar que todos los candidatos que han llegado, o la gran mayoría que han llegado a gobernar, no tienen experiencia, o tienen una experiencia mínima, o han participado en política, y otra que yo agregaría, lo que tú acabas de decir, es que además es un candidato que llegó sin mayor financiamiento, cuánto se gastó Sandra ya desde 2007, que ella tomó el partido, aunque ganó Álvaro la presidencia, todos sabemos que ella fue la que gobernó, fue el gobierno del primer dama o de Álvaro Colón, pero hay que tomar en cuenta todo lo que se ha invertido en la imagen de ella, también Jimmy tiene inversión de doce y pico de años en la televisión apareciendo cada ocho días, pero ya en la campaña electoral el financiamiento es desproporcional, Jimmy llega, dice él, con un millón ochocientos mil y Sandra lleva, ¿qué? más de treinta, cuarenta millones gastados en la campaña. Bueno, así, entonces, Jimmy, a donde ha llegado con poco financiamiento y con poca experiencia en lo político, ¿cómo le podría ir en la segunda vuelta? ¿Es suficiente el hecho de haber sido, como dicen los analistas, el outsider y por eso la gente votó por él porque estaba fuera de la política? ¿Le es suficiente eso? ¿La misma ventaja va a tener sobre Sandra? ¿Qué se necesita reforzar en una estrategia? Dos cosas, primero, Jimmy no es un outsider, Jimmy participó ya en política, aunque no fuera partidista formalmente, ya era un candidato a la alcaldía hace cuatro años, tampoco es un antipolítico porque forma parte del sistema, ni es un antisistema porque forma parte del partido político que, de hecho, es un partido político organizado por militares de Abel Milgo, entonces, no hay que considerar, es un error considerar a Jimmy como un outsider, porque no lo es, sin embargo, se da el discurso a ese nivel, se da el discurso hasta la forma de vestir, tiene el planteamiento de outsider, pero no lo es, que eso es lo muy interesante, en la política se manejan dos cosas, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, y muchas veces el discurso no corresponde a la realidad, es lo que se llama en semiología la gran mentira semiótica, y Sandra es una mentira semiótica desde el punto de vista de imagen, porque ella está planteando 20 o 30 años menos de lo que realmente tiene, a través de un photoshop que todo el mundo sabe y conoce que se le ha manipulado su imagen, ella presentó una imagen de juventud, y ese va a ser uno de los elementos que va a manejarse en esta próxima campaña, juventud de Jimmy Morales versus la experiencia de Sandra, pero Jimmy ayer, tú me pasaste el informe en la tarde, hizo llegar un tweet donde señalaba a Dios o no sé qué contra la vieja política, y después dijo, sí, pero por favor, entiéndase, es la vieja política, es la forma tradicional de hacer política. Sin alusiones personales. Sin alusiones personales, pero en realidad colocó ese mensaje en la mente del receptor, inclusive ayer se convirtió en trending, en tendencia ese tweet. Aquí vamos a ver esas dos cosas, uno, por un lado, Jimmy pretendiendo presentarse como una persona outsider, o como un inexperto en política, con una imagen de candidez, muy simpático, muy agradable, inclusive dicharrachero, molestón, bromista, chistero, como es él, muy fresco, estilo muy fresh, y en cambio una candidata como Sandra presentándose como la experta, como la que conoce, como la que sabe, como la mujer que tiene la gran experiencia de haber manejado y organizado el Estado, pero cuando uno le pregunta, ¿usted manejó el Estado? Yo no vi. Dice que no, porque yo no era cuentadante, yo no tenía. Así es, a uno se le cree. Exacto, y esa es la mentira semiótica, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Bueno, ahí se nos adelantó un poco, porque justo vamos a hablar de la imagen de cada uno, de lo bueno y lo malo, se lo vamos a preguntar al licenciado McDonald, pero para McDonald, para mientras al licenciado de León, ahora en el caso de Sandra Torres, pues su estrategia fue nuevamente los programas sociales en la primera vuelta, ahora dice que se van a institucionalizar mejor, que se va a retirar lo clientelar que se puso en este gobierno según ella, ¿le va a servir la estrategia de venderse como la creadora de los programas sociales, licenciado de León? Yo creo que a ella sí, esa es la imagen que ella ha dejado a través de su presencia mediática, a través de la publicidad que el gobierno anterior le dio a, el gobierno de Álvaro Colón le dio al tema de las transferencias condicionadas, y programas sociales. Ella conoce muy bien este tema porque ella lo manejó, sin embargo, no le funcionó mucho en esta primera vuelta, la UNE tiene un, por lo visto, además de ser el partido que tiene mucha mayor organización a nivel nacional, en número de afiliados, pues tiene una experiencia, tiene una estructura, y tiene un voto cautivo, que es el voto cautivo que votó por Sandra, no se puede decir que Sandra no es candidata de una parte del electorado, porque ahí está claro, el electorado que votó por Álvaro Colón, básicamente casi viene a ser el mismo que votó por ella, pero obviamente en estos ocho años, cuatro años han pasado, perdón, ocho años, obviamente la imagen de ella ha variado, especialmente con esta coyuntura donde el tema es la impunidad y es la corrupción, y son dos elementos que ninguno de los gobiernos anteriores se salva, incluyendo al gobierno de Álvaro Colón, entonces yo no creo que ese sea su mayor fuerte, es un fuerte donde ella se apoya y se ha apoyado, pero creo que hay una diferencia sustancial, si nos damos cuenta, creo yo que Jimmy está prometiendo muy pocas cosas, de hecho, es muy poco lo que promete, y por el otro lado, la carrera, la campaña electoral, en nuestro caso, en la historia guatemalteca, es promesas y promesas y promesas, es todo para el futuro, hay una pequeña diferencia que habrá que ver si pesa o no, cómo lo percibe el votante, y creo que Sandra no cambió el mensaje, el mensaje sigue siendo el mismo, al final probamos que el gobierno de Álvaro Colón, a pesar y con todo que tuvo esos programas asistenciales, o esos programas sociales, no es que mejoró ostensiblemente la población, no vemos un descenso en la pobreza, no vemos un descenso en la pobreza extrema, si ayudó, no se puede discutir que hubo, fue un alivio para algunas gentes, pero no fue, digamos, una propuesta de una mujer de Estado, para solucionar un problema para siempre, fue solo una cuestión clientelar, que es lo que transa hoy, bolsitas seguras o bolsitas solidarias contra voto, o sea, la vieja política, que es de donde precisamente Jimmy se cuelga para decir, yo no soy igual, y es el atractivo que él tiene. Bueno, venimos después de un breve corte. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre, pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, y si no has empezado, o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad, ni condición social, es por eso que soy prensa, soy libre, prensa libre, un periodismo que evoluciona. Bueno, regresamos aquí al programa Decisión Libre, estamos con el politólogo Cécil de León, y el semiólogo Ramiro McDonald, estamos analizando, y mi compañero Manuel Hernández de Nacionales, estamos analizando las estrategias de Jimmy Morales y Sandra Torres, los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta, ahora pasamos a lo que ellos nos han ofrecido en la propaganda, cómo ellos se visten, cómo ellos se proyectan en las imágenes, Ramiro McDonald, semiólogo, experto en imagen pública, primero que nos comentara qué ve de bueno y de malo de Jimmy Morales, en cómo él se presenta en la televisión, en los spots, etc. Primero quiero aclarar que esto es bien importante, yo no estoy a favor ni en contra de ninguno de los dos, voy a hacer un análisis lo más científico desde el punto de vista de la comunicación, y la semiótica lo más apegado a la realidad, desde la ciencia semiológica. Hay que pensar en dos cosas, lo que dije al principio, o en el corte pasado, que una era la imagen, uno es el discurso, porque el discurso incluye el discurso visual, el planteamiento visual, la estética que ellos se manejan, cada uno de los dos candidatos manejan dos cosas completamente distintas. Y voy a, básicamente ahí tenemos en pantalla la imagen de Jimmy, Jimmy es un hombre joven, es un hombre que se maneja con un gran fondo siempre en blanco, que eso significa pureza, que significa transparencia, que significa todo lo que implica la realización de la blancura, lo que asocia los valores de la blancura. Y curiosamente manejó una corbata roja, después la cambió a celeste. La corbata roja la manejaban durante, hace unos 20 años, todos los presidentes pensando que era el símbolo del poder, y entonces por eso la corbata roja se maneja con un símbolo del poder. La mía es vino tinto, no roja. Pero en el caso de él, sí la manejó así. Él es un hombre joven, que está frente a una mujer mayor de edad, ella es una persona que está manejando una imagen muy photoshopeada, le han quitado las arrugas, le han quitado años. ¿Aún en los videos? Sí, incluso se puede. Hasta los dientes le blanquearon. Le blanquearon los dientes. Y se los arreglaron. Inclusive le cambiaron el peinado, inclusive le cambiaron algunas cosas personales. No me atrevo a decir que fue botox o que fue cirugía estética, pero hubo alguna transformación formal. Y segundo, la hicieron más sorriente. Sandra es una mujer que no sonríe, y el que la conoce personalmente, sabe que no es una persona que está constantemente sonriendo. Y sin embargo, últimamente Sandra aparece con una sonrisa colgate. Toda la vida aparece con una sonrisa colgate. Esa sonrisa de Sandra no es normal, es fingida, pero es parte de lo que es una estrategia de comunicación política que impone la necesidad de dulcificar un poco su imagen, porque siempre ha sido una imagen de una mujer dura. Y luego el vestuario. Sandra sale con el perdón del símbolo patrio, sale vestida de bandera, sale de azul y de blanco. Normalmente ella quiere convertirse, entre comillas, en un símbolo, en el símbolo que es o que representa. Esa imagen de mujer tiene por lo menos 25 o 30 años menos a lo que realmente tiene. Esto es Photoshop típico. Y se puede hacer en un video. ¿Y el collar? Por supuesto. El collar es signo de elegancia, es signo de distinción. Lo manejan solo las mujeres elegantes y de alta clase. Y eso es muy importante. Es el collar y los aretes. Porque las perlas son realmente el sinónimo del standing y del nivel alto socialmente. ¿Es a dónde quisiera llegar, digamos? Pues lo que pasa es que ella se pega también con un candidato vicepresidencial que lo que hace es quitarse la imagen de revolucionario, incluso de guerrillera, como la han acusado, que no es cierto, de haber tenido una pertenencia subversiva. No la tuvo, nunca la tuvo, sino que lo que quiere es desligarse de esa imagen que se le ha dado por sus opositores. Sí, sí. Sí, gracias. Ahí viendo esa imagen en la que estábamos, ella aparece encima de todos los demás. La línea horizontal, ella la supera, coloca sus manos encima de las personas que están, encima de una mujer indígena, y eso, pues la imagen es de superioridad. Yo soy superioridad a los pobrecitos demás. Además, ese... Ahí está, ahí está, la mano encima. La mano. La verdad es que ese saco blanco le dio mucha distinción. A quien se lo puso encima, yo lo felicito. Pero el tema es que el cuidad y esa vestimenta la separa del resto de la población y acentúa, digamos, la imagen de corrupción que hubo en su gobierno, porque ¿quién se viste así? Solo los ricos, solo los pudientes, ¿verdad? Solo los que tienen mucha plata se ponen un cuidad. De perlas. Entonces, como que para el voto rural y común y corriente, esa imagen, en mi opinión, no ayuda mucho. ¿Pero por qué, Ceci? Porque ella tenía la idea de que ella tenía cautivo al sector rural y que lo que quería entrar era en el sector urbano. Y al urbano, el urbano de las ciudades. Y, por cierto, cuando Sandra se pone una mano acá y la otra acá, estaba diciéndole a la gente una imagen de dulzura, de apertura, de cariño, de aprecio. Con ese texto visual que está diciendo a través de una imagen, de un cuerpo, de su pensamiento, lo que está es transmitiendo una señal de apertura, de mucha camaradería. Cuando todo el mundo conoce que Sandra tiene un carácter de once mil diablos, es una mujer con un carácter terrible. La embajada lo reconoce. Sí. Ahora, en este sentido, ¿cómo es que deberían de cambiar ahora digamos ya su estrategia visual? Porque esto fue todavía para el final de la campaña. ¿Cómo es que deberían de entrarle o hacer ahora su propia campaña? Bueno, yo creo que en el caso de Jimmy es sencillo, ¿verdad? Simplemente tiene que salir encorbatado, en el caso de la vestimenta, encorbatado y con saco. Porque si no, se mira poco serio ya frente a un posible gobernante, el 50% de posibilidades que sea él o que sea ella, en todo caso. Creo que aquí tiene que ser Jimmy mucho más activo. este elemento que nos acaba de dar Ramiro ahora del tema de las redes, el nuevo actor en la política se llama redes sociales. Es cierto que la realidad de las redes sociales no es la realidad real, pero como hemos visto es un gran catalizador, es una forma muy efectiva de transmitir noticias, de hacer redes, pero sobre todo de manejar emociones. Las redes sociales se manejan a través de las emociones. Y eso es lo que hizo que la gente participara en las marchas, en las manifestaciones enormes. Entonces, creo yo que obviamente el formato no va a ser el mismo. En este caso se trata de convencer a la mayoría del electorado, ya no solo a una porción que la iba a asegurar la segunda vuelta, ¿verdad? La diferencia entre los votos sacados en primera vuelta es enorme y el mayor trabajo lo tiene Sandra para alcanzar y rebasar a Jimmy. Y si Jimmy ganó la primera vuelta como la ganó con tantos contendientes, difícilmente, a pesar de las alianzas que está haciendo Sandra, porque eso también tiene mucho que ver, ella se está aliando con el ancien regime, con la vieja guardia, con el modo viejo de hacer política, el financiamiento, etc. Los partidos, Jimmy, por lo menos, eso es lo que dice que él no está haciendo ese tipo de alianzas. Ahí va a ser interesante ver la percepción del votante, si realmente es la estructura partidaria, si realmente es el equipo de Sandra la que va a garantizar en la segunda vuelta la influencia para esos votos, o si Jimmy, solo con su presencia, su mensaje, va a garantizar que la mayoría de votantes lo elijan a él. Quiero decir, hay una realidad de partidos, de estructura y de seguidores muy diferente, muy diferenciada, pero hay un elemento que tal vez hay que tener presente que no están explotando o que no se están refiriendo y es la preparación académica. Todos miramos la experiencia, pero la formación académica es muy diferenciada. Si bien es cierto, Jimmy no ha terminado el doctorado, es decir, no es doctor todavía, ya terminó de estudiar. Sandra sabemos que estudió una licenciatura de un domingo, de los domingos durante un año, aquella licenciatura se expresa y después sacó la maestría, pero solo en esa diferencia de sacar una universidad de un año, a sacarla en cinco, cualquiera que sea la carrera, pues además posteriormente un doctorado, hay una gran diferencia académica y la academia sirve, por supuesto, la población votó también por los mejor formados, ¿verdad?, en estas elecciones. Cierto, la academia sirve, pero no garantiza. Ya a gobernar se necesita un equipo que tenga experiencia, que tenga mucho conocimiento, muy expertos en su tema, entonces creo que por ahí va la cosa, tienen que saber diferenciar muy bien el discurso, aún más y sobre todo una nueva estrategia. La vieja aquí, el que agarre, la que utilizó para la primera vuelta está muerto. Pero vamos a ver ahora, licenciado McDonald's, así como quisieron suavizarle la imagen a Sandra y a Jimmy ponerlo frente al blanco de pureza, ¿funciona para un público? ¿Hay algún público que sí capta ese mensaje y otra parte de la población que quizá no lo cree, ¿cómo cree que es la percepción? Lo que sucede es que en propaganda básicamente los mensajes no son racionales, lo que decía Cecil, totalmente de acuerdo. Aquí van mensajes de carácter subliminal por un lado y por otro lado mensajes emotivos de, en gran parte la propaganda maneja la emotividad del miedo, del miedo a algo, del miedo a una situación concreta o explota todos los miedos más rotundos que tienen el individuo y el ser humano. Eso es tal vez lo más importante de la propaganda porque la gente no lo percibe pero se lo traga. Es como un pescado que le queda en la garganta la espina pero en el fondo realmente lo que está sucediendo es que la propaganda entra y penetra y la gente no se da cuenta de cómo ni dónde está sucediendo. ¿Cómo ven de que Sandra Torres esté más activa en las redes sociales que Jimmy y aparte que Sandra Torres está más activa digamos ya fue al interior ya fue a Huevo ya fue a Kiché mientras que Jimmy todavía no no sale solo a a Estados Unidos que fue a dar gracias a a los migrantes? ¿O será que está confiado? Yo creo que si él con ese formato que hizo logró el primer lugar en el sentido de bueno hay que tomar en cuenta la coyuntura Jimmy en otra coyuntura seguramente no sería el candidato de hoy ¿verdad? Aquí hubo en esta coyuntura hubo al menos tres cosas uno se bajaron al presidente en turno y no cualquier presidente porque este es un general que un general ¿verdad? de echar bala y eso y se entregó tan suavemente se bajaron al presidente y a la vicepresidenta se bajaron al candidato antisistema que era Manuel Valdizón él sí era antisistema no porque fuera de izquierda o revolucionario no antisistema antisistema cacif oligarquía y se lo quitaron de encima ¿verdad? y y encima todos aceptamos las elecciones con los resultados que todavía a mí no me cuadran ¿cómo es posible que alcaldes diputados y parlacen tengan mayoría líder y en presidentes el resultado que tuvimos? esa es mi opinión ¿verdad? esa es mi opinión pero creo que Jimmy no va a sudar más de lo que no sudó en la primera vuelta con lo que la garantizó lo que él tiene que garantizar es mantener esos votos y aumentarlos obviamente eso es lo que lo que tiene pero tiene que mantenerlos porque si los mantiene tiene el voto ya ya tiene el triunfo asegurado sin embargo como hemos visto ¿verdad? y Valdizón lo enseña a punto de tomar y creo que bajo el análisis ordinario por llamarlo de alguna manera mirábamos muchos que Valdizón iba a ser el presidente y resultó que no entonces esas sorpresas como dice la canción la vida te da sorpresas y hay cosas que uno no las ve pero que pueden suceder y yo lo dije alguna vez Valdizón va a ser el presidente a menos que algo extraordinario pase y ahí está ¿qué pasó? yo sí tengo la impresión de que Jimmy tiene muy concreto su idea de lo que está haciendo la gente lo cree muy naif muy ingenuo en política esa es la imagen que él da pero en realidad hay detrás personas que saben y que manejan muchas cosas muy positivas uno de ellos es o saben perfectamente que es un ser un antisistema o manejan muy adecuadamente esa proyección de imagen que Jimmy está dando y el hecho de haberse ido al exterior y no venir al interior primero tenía una idea fundamental el primer punto es irse al exterior es ir a hacerle a la gente que le manda plata a los que vienen aquí que sostienen la economía que sostienen la economía de este país entonces es ir a darle las gracias y de rendirle tributo al héroe guatemalteco que está afuera pero ese héroe guatemalteco es el que manda el dinero a las casas y que le dice vota por Jimmy porque a mí me parece la mejor opción entonces esa fue una estrategia muy inteligente de salir al exterior para presionar en el interior eso se hace en política hábilmente el otro es que él sí va a seguir manejando alguna imagen un poco de antisistema pero no totalmente porque ahora ya no se puede declarar de esa manera ya abiertamente ya no es un antisistema pero se va a seguir manejando desde una perspectiva más o menos librada por ese lado y el hecho de que se ponga corbata últimamente anda vestido de celeste y de celeste claro celeste oscuro se va a vestir de bandera también porque ese es el fondo lo que tenemos todos los guatemaltecos como una imagen de lo que realmente es nuestro símbolo y el símbolo más fuerte es la bandera aunque haya otros de por sí simbólicos valga decirlo pero entonces ese dato Jimmy va a seguir manejando esa imagen de poca seriedad incluso hoy lo venía oyendo en la radio y cuenta chistes o sea un candidato presidencial mire eso no lo puede hacer Alfonso Portillo con esa habilidad política extraordinaria y hoy Jimmy estaba contando chistes con toda tranquilidad en una radio con un mensaje muy coherente muy hábil se zafa como pescado en un momento dado en sus respuestas por algo decías que a Sandra la están dulcificando y sobre todo sacándole la sonrisa porque Jimmy la sonrisa la tiene a flor de labios y además hace que otros nos reamos y tiene una enorme capacidad para agarrar cualquier cosa para hacerte reír y para representar en un momento dado algo que es importante que todos los guatemaltecos vivimos en una tensión espantosa y horrible y él es el cómico de la televisión bueno solo para terminar una última pregunta ante todo este escenario estrategias que ustedes han analizado que se puede esperar como resultado de la segunda vuelta ve usted en ventaja a alguien o está impredecible licenciado León yo veo es difícil adivinar porque no tiene uno la bolita pero yo si si creo este es mi razonamiento si Jimmy ganó tan fácil y sencillamente que no es ni fácil ni sencillamente pero se subió a toda la clase política y a todo este cúmulo histórico que significan el proceso electoral y partidos políticos yo creo que tiene una ventaja y si la explota él va a ser el próximo presidente yo creo que pueden haber dos escenarios como lógicamente hay dos hay dos candidatos si Sandra logra establecer una imagen de ineptitud y incapacidad del candidato opositor si lo logra denigrar incluso públicamente en las rondas políticas que haya o en las encuestas digo en las entrevistas en los foros o debates si logra ella despertar en la gente que Jimmy es una persona incapaz yo creo que puede revertir esta imagen y esta idea pero si Jimmy se presenta en los foros y debates con mucha franqueza con mucha honestidad se hace el outsider se presenta con naturalidad como es porque él es un hombre muy natural muy fresco puede ser que le gane a una Sandra que haga hasta lo imposible y que no logre como dice Cecil remontar son más de 150 mil votos ahora ¿a dónde van a ir los otros votos de Manuel Valizón y los otros candidatos? ese es la incógnita en realidad ¿y el voto negativo que tiene en los centros urbanos Sandra que no lo tiene Jimmy? ahora Jimmy tiene que buscar el centro el centro rural y digo los votos rurales y Sandra tiene que ir a buscar los votos en el área urbana eso es lo interesante de esta nueva contienda electoral que se presenta bueno gracias por haber estado con nosotros en Decisión Libre aquí en Prensa Libre hoy tuvimos nos acompañó Giovanni Contreras colega de Nacionales Cecil de León politólogo y el semiólogo Ramiro Magdalena gracias por haber estado con nosotros en un día en un tema más sobre estrategias y la campaña política de estos dos candidatos que van a segunda vuelta Jimmy Morales gracias por su sintonía gracias por su sintonía